Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo directamente en el mundo al rojo y vamos a hablar de España a la deriva pero no se vayan, no se vayan porque tenemos aquí a nuestro querido Adolfo Alvistur que trae una novedad mundial para todos aquellos que tengan problemas de artritis en las manos tenemos la solución y luego nos lo va a contar, buenas noches Adolfo Buenas noches, ¿qué tal Jesús Ángel? Trae algo espectacular para que la gente que tiene esos dolores terribles en las manos le pare el dolor Efectivamente, mira, lo traigo porque me lo ha recomendado un reumatólogo estaba hablando con él, Luis Francisco Villa y me dijo, mira Adolfo, esto lo tiene que conocer la gente ¿Qué ocurre cuando tenemos una artrosis en la mano? Bueno, cuando tenemos una artrosis en la mano genera normalmente una artritis que es la inflamación porque el cartílago realmente se pierde y entonces empieza a doler el chocar los huesos ¿Qué te mandan? Pues te mandan baños de parafina, te mandan fisioterapia, te mandan onda corta, te mandan calor y me dijo, mira, todo esto lo tienen estos guantes además es una patente española, son unos guantes que simplemente, por fijaros, se ponen como unos guantes normales pero se colocan y una vez que los tenemos puestos, lo único que tenemos que hacer es darle a un botón 20 minutos en casa, ¿qué te va a hacer? Te va a hacer la vibración, te va a hacer el calor además lo podemos poner con unos guantes que tiene el baño de parafina y todo esto, 20 minutos por la mañana, 20 minutos por la noche Pues luego hablaremos de estos guantes que son unos guantes, amigos, que pueden cambiar la vida de millones de personas Mientras tanto vamos a hablar de España a la deriva Señor Don Alejo Vidal Cuadra, ¿por qué escribe usted España a la deriva? Bueno, porque a lo largo de los cinco años de sanchismo desde que Sánchez llega al poder con la moción de censura hasta las últimas elecciones generales Pues en España empezó un proceso que había iniciado ya Zapatero de deterioro de las instituciones de ataques al orden constitucional y de intento de transformar España en un feudo de la izquierda y del separatismo y de los herederos de ETA marginando a más de la mitad de los españoles Entonces yo voy escribiendo una serie de análisis y de... en fin Usted escribe, hay un capítulo que se llama El pícaro de la Moncloa ¿Por qué le llama el pícaro de la Moncloa? Bueno, porque usted sabe que la picaresca tiene una tradición en nuestra literatura Entonces el personaje del pícaro Sánchez tiene una parte de su personalidad que es la del pícaro que es que utiliza tretas para conseguir sus fines sin demasiados escrupulos éticos pero también de una forma pues muy improvisada y muy a corto plazo que es lo que hace Sánchez Entonces en este libro ¿Qué hago? Hago básicamente dos cosas Analizar el sanchismo como fenómeno político y poner en evidencia sus... sus enormes... el enorme daño que hace a España está haciendo y por otro lado hago una cosa que me parece modestamente que es interesante y que no se hace mucho que es que examino aquellos defectos estructurales del sistema político que se puso en marcha en el 78 que tiene vías de agua Entonces claro ¿Por qué? ¿Cuáles son las principales vías de agua del sistema del 78? Bueno a ver el sistema Así de grande grado Sí, sí el sistema del 78 tiene dos problemas básicos Uno el modelo territorial el modelo territorial pues no ha funcionado porque tenía un fin sobre todo porque es un modelo muy caro ¿eh? Ojo O sea un Estado descentralizado administrativamente pero políticamente y legislativamente unificado como Portugal o como Suecia es un Estado mucho más barato Entonces ¿Por qué se cambia la estructura del Estado que había sido tradicionalmente un Estado unitario? ¿Por qué se cambia la estructura del Estado y se hace este enorme esfuerzo económico para apaciguar a los nacionalistas? Porque se cree que si tienen autogobierno parlamento presupuesto bandera himno coche oficial lengua cooficial pues esto les apaciguará y podremos vivir todos tranquilos Pues no Lo que ha hecho Estado autonómico es excitar a la fiera y hemos llegado al golpe de Estado a que un gobierno presidido por un desaprensivo les entrega la nación para que la descuarticen o sea modelo territorial y el segundo la llamada partitocracia es decir España se ha ido transformando de una monarquía constitucional y democrática a una partitocracia extractiva y corrupta entonces estos son los defectos estructurales del sistema del 78 y los dos grandes partidos a lo largo de cuarenta y tantos años que son los que han desarrollado este modelo pues no han sabido digamos con su comportamiento o con sus medidas políticas contrarrestar estas vías de agua y entonces pues por eso estamos en la situación tan lamentable en la que nos encontramos usted en uno de sus capítulos habla de un partido que le llama el partido social nacionalista de Cataluña ¿por qué le llama social nacionalista y no nacional socialista que es su verdadero nombre? ¿por qué le trata tan bien? sí porque a ver el PSC el partido socialista de Cataluña es un partido nacionalista catalán no es formalmente y explícitamente separatista pero siempre le hace el juego al separatismo por ejemplo en el tema de la lengua ¿no? pues asume todas las tesis y todas las tropelías y los abusos de los separatistas entonces ¿qué error comete el PSOE en los años de la transición le entrega Cataluña a los socialistas catalanes que en el fondo eran nacionalistas en detrimento de la federación catalana del PSOE que existía que era un PSOE como puede haber en Castilla-La Mancha en Andalucía en Asturias entonces le entrega el espacio electoral y social del socialismo a Pascual Maragall a a a a a Joan Raventós a a los Nadal es decir a nacionalistas catalanes entonces claro ese partido nuevo que se llama socialista de Cataluña ¿qué hace? es una persona jurídica distinta al PSOE y hace su su guerra ¿no? entonces es un colaborador necesario del nacionalismo separatista hay otro punto de su libro concretamente habla de la ideología de género dice una agenda global o un instrumento de la izquierda porque es una agenda global y un instrumento de la izquierda que defiende la derecha que no se entiende sí bueno la izquierda todo se ha dicho muchas veces es un lugar común que cuando cae el muro de Berlín y la Unión Soviética implosiona la izquierda queda huérfana ¿no? porque claro si el marxismo no funciona y ha sido un fracaso entonces se escribe el famoso ensayo del fin de la historia y parece que bueno el liberalismo el capitalismo el sistema de libertades ha triunfado sobre el colectivismo comunista pero la izquierda se reinventa y entonces ¿qué hace? hace suyas toda una serie de reivindicaciones de minorías es decir la minoría étnica la minoría lingüística la minoría determinada orientación sexual el indigenismo ¿no? es decir lo que hace es que en vez de presentar un proyecto para el conjunto de la sociedad basado en los postulados marxistas lo que hace es promover la división de la sociedad en minorías reivindicativas muy agresivas incluso algunas violentas y hacer suyas esas causas y una de ellas es la ideología de género fíjese usted en España ¿no? la ley trans en fin todo lo que ha traído todo lo que ha traído esta este traslado a España de las ideologías woke ¿no? entonces bueno pues por ejemplo el caso de la violencia de género en fin todos estamos en contra de la violencia de género y por supuesto todos en fin toda la gente sensata defendemos a a la mujer como posible víctima de de fin de 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 violencia pero cuidado la ley de violencia de género no es eso es convertir al hombre en enemigo de la mujer y que la mujer sea una especie de clase social como mujer que tiene un opresor que es el hombre eso no responde a la realidad eso es una perversión de la realidad y introduce en la ley la asimetría penal si un hombre le da una bofetada a su mujer cosa que es absolutamente inaceptable esa noche duerme en la comisaría vale de acuerdo si una mujer le da la bofetada al marido no le pasa nada hombre que quiere que le diga o sea o no es que hay mucha más violencia de hombres sobre mujeres que de mujeres sobre hombres vale pero eso no quiere decir que la ley tiene que ser igual para todos la ley trans la ley trans ha destrozado y destroza la vida de miles de adolescentes que sigue en una moda absurda cuando ¿por qué dice usted que la ley trans está destrozando la vida de miles de adolescentes? ¿en qué se basa? bueno porque la adolescencia es una etapa de la vida que digamos es psicológicamente inestable ¿no? porque muchos adolescentes todos lo hemos sido ¿no? todos hemos tenido 15 años 16, 14 y es una etapa en que tú te buscas a ti mismo quieres perfilar tu personalidad tu presencia en el mundo y entonces muchos adolescentes tienen problemas pues de inseguridad tienen problemas de en fin de 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 no entonces incluso problemas hormonales sí claro porque hay que yo a ver desde el punto de vista fisiológico la adolescencia es una explosión de hormonas ¿no? entonces ese adolescente pues empieza a experimentar lo que es pues el atractivo sexual el el por ejemplo una un adolescente que que tiene complejos sobre su aspecto físico ¿no? o que un chico que a las chicas no le hace caso o viceversa o que va mal en los estudios o que su familia pues no le trata como él cree que debería entonces ¿qué le pasa? que como hay esa moda y esa presión por parte de los colectivos LGTBI y de la propia administración dice yo a mí lo que me pasa es que soy de otro sexo ¿no? de otro género perdón soy de otro género y entonces se le niega asistencia psicológica o médica y se le empieza a hormonar a la pobre criatura con 14 años con 3 se le empieza a hormonar se le empieza incluso a la cirugía los disparates que cuando esta persona adolescente ya pasa esta etapa turbulenta y se encuentra que le han cambiado su cuerpo que lo han hormonado que le han bloqueado su desarrollo hormonal natural que le han puesto hormonas del otro sexo que incluso puede ser que lo hayan mutilado dice pero que he hecho pero que ahora ya es tarde entonces por eso cuando un adolescente tiene problemas psicológicos fruto de esa etapa de la vida hombre por Dios lo que hay que hacer es ayudarle no bloquearle hormonalmente y mutilarlo o sea la ley trans es una ley criminal no tengo otra palabra criminal voy a hacer otra pregunta que ya terminaron en su libro habla de la política del clima dice vuelven los planes quinquenales que quiere decir usted con esto si bueno porque usted sabe que la unión soviética se hacían planes quinquenales que nunca se cumplían no entonces marcaban unos objetivos y nunca los alcanzaban pero después falseaban las estadísticas o sea o sea un poco como tezanos es decir el partido comunista de la unión soviética tenía muchos tezanos entonces que pasa con con el pacto verde y con toda esta obsesión contra el cambio climático vamos a ver el clima está cambiando estoy de acuerdo está cambiando como ha cambiado tantas veces durante la historia bueno si hablamos de la historia de la tierra ha habido cambios absolutamente drásticos pero el periodo histórico que conocemos pues ha habido épocas más frías más cálidas y todo esto está registrado históricamente por lo tanto hay unos ciclos naturales relacionados con la actividad solar que cambian el clima Groenlandia era Greenland era verde tenía pastos los vikingos fueron allí en un número de 8 o 9 mil establecieron unos asentamientos llegó en la época fría y entre los esquimales que les atacaban y que ya no podían pues alimentar su ganado y tal desaparecieron de Groenlandia entonces hay un cambio climático de acuerdo un calentamiento sí ahora vamos a tomar medidas de adaptación a ese cambio climático y sin duda el tener energías renovables es bueno porque entre otras razones nos garantiza seguridad energética energética y nos libra de la dependencia de suministradores hostiles por ejemplo Rusia entonces pero claro todo esto no lo puedes hacer arruinando a la industria y haciendo disparates imponiendo unos plazos por ejemplo para el coche eléctrico que son irreales obligando a las empresas a unos costes tremendos y sobre todo si los grandes emisores China Estados Unidos India no no para no actúan en consonancia con Europa pues claro Europa está haciendo el primo entonces por eso yo en el libro también hago ver que la el dogmatismo climático pues es muy peligroso tiene un último minuto le voy a hacer una última pregunta a ver si podemos sintetizar dice Sánchez tiene un plan dice ¿cuál es el plan de la oposición? eso lo dice usted en el libro es verdad que Sánchez tiene un plan y es un plan pues de destrucción de la nación porque el gobierna con los que quieren liquidar a España como nación y todo lo que hace va en detrimento de nuestra seguridad de nuestra prosperidad de nuestra unidad de nuestro prestigio en el mundo o sea Sánchez es un enemigo de España es decir nos gobierna nuestro enemigo es una paradoja una desgracia pero lo quiero decir con esta claridad es decir muy rápido ¿cuál es el plan de la oposición? bueno en 30 segundos bueno la oposición debería tener un plan que no existe bueno yo creo que ha respondido perfectamente don Alejo Vidal Cuadras amigos pues España a la deriva Alejo Vidal Cuadras un libro amigos imprescindible que tienen que tenerlo pues como libro pues de consulta de consulta en su mesilla para saber lo que está pasando aquí en España y estamos terminando ya el programa pero no podemos irnos sin hablar con don Alfredo ahora sí don Alfredo ahora sí miles de personas que están pasando un dolor terrible por esa artritis en la mano y usted descubre la solución a sus problemas bueno la artrosis que deriva esa artritis no tiene no tiene cura eso hay que saberlo y la gente que tiene artrosis ya han ido con el reumatólogo de hecho esto no se cura pero si es verdad que tenemos que intentar por un lado aliviar el dolor que es muy importante ganar movilidad porque hay personas que no pueden abrir un bote luego también todo el problema que tiene psicológico porque se se tuercen los dedos todo esto hay que aliviarlo y esto se hace a través de estos guantes los Guanti Nanotec que es una patente española que se lleva desarrollando desde el año 2016 y que actualmente ya la podemos tener con todos nosotros entonces animo de veras a que aquellas personas que tenéis artrosis tengáis estos guantes 20 minutos por la mañana 20 por la noche vais a poder descansar además mucho mejor y nada es tan fácil como tenerlos puestos durante 20 minutos dos programas que hay se colocan onda corta calor la parafina y esto va a hacer que realmente mejore vuestra vida muchísimo porque Adolfo ya se han probado en personas el alivio es total y lo que hace que el rato que tengan esos guantes que se lo pueden poner el tiempo que quieran no sufran dolor porque el dolor es terrible lo que sufren las personas que tienen artritis en la mano si porque al final como ha habido una pérdida de cartílago los huesos chocan unos contra otros y a veces pinzan los nervios entonces realmente el dolor es mucho y sobre todo si mueven como mueven y te duelen dejas de mover entonces al final vas invalidándote con ello lo que vamos a conseguir es eso que poquito a poco vayamos moviendo mejor la inflamación baje y que podamos hacer una vida mejor y además ese proceso degenerativo vaya disminuyendo no vaya tan rápido porque al final el problema está que cada vez vamos a peor ¿y dónde puede conseguir la gente estos guantes maravillosos? pues mira tenéis un teléfono en pantalla que es un teléfono gratuito 900 730 122 y además con una oferta de lanzamiento aquí al mundo al rojo todos los espectadores del mundo al rojo vais a tenerla os animo a que llaméis y os vamos a regalar un tensiómetro un tensiómetro que es un aparato que todos sabemos que es para medir la tensión pero este en concreto lo que tiene es algo muy positivo que habla que te dice realmente cómo estás si tienes dudas estoy alto o bajo la baja alta no este te lo va a decir además deja registrado el pulso que es muy importante para que el cardiólogo lo vea tensiómetro gratis esa oferta de lanzamiento llamando a ese 900 730 122 y diciendo muy importante que nos habéis visto en el mundo al rojo pues Adolfo muchísimas gracias por haber estado con nosotros y recuerden amigos a 900 730 122 llamen para solucionar todos esos problemas que tiene la mano de la artritis el señor Gabriel Araujo ya está llamando para algunos de los míos yo no tengo problemas pero es importante pero sí que tengo familiares y por mí importante señor Vidal Cuadras un placer tenerle aquí la verdad que muy contentos y muy orgullosos de usted muchas gracias ha sido un placer también para mí señor Araujo un placer un honor y un placer compartir aquí el plató con don Alejo y verle en tan buen estado de forma que es inspirador para todos nosotros de verdad señor don Adolfo has visto un placer un placer el día de la madre dentro de poquito vamos a pues el día de la madre a las mamás que tengan artrosis ya sabéis las madres que no tienen que sufrir dolor a manos con los guantes con esos guantes amigos llamen ya 900 730 122 y nos vamos recordándolos a todos ustedes sean buenos que Dios les bendiga que Dios bendiga a la madre patria y recuerden que cuando uno dice la verdad corre un serio peligro hasta mañana amigos gracias